Tras confirmarse la baja de 4 meses de Luis Suárez luego de su operación en la rodilla, el candidato predilecto para ocupar su lugar en Barcelona, al menos para la afición, es Carlos Vela. Y es que el desempeño perfecto del mexicano en la MLS con el Galaxy, al sumar 38 goles en 36 golos disputados, son razones suficientes para que pueda vestirse de blaugrana, al menos para lo que resta de la temporada. El bombardero tiene una calidad individual y un desequilibrio que podría conectarse a la perfección con Lionel Messi, sin duda una dupla que podría dar mucho de qué hablar en España. Por lo que cientos de comentarios han aparecido en las redes sociales, donde los aficionados del Barcelona piden a los directivos inclinarse para fichar a Carlos Vela, quien se perfila como el sucesor perfecto para suplir a un crack del nivel de Luis Suárez. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.